Xochitl Galvez aseguró que Molotov le compuso una canción cuando buscó la gubernatura de Hidalgo en 2010. Tres Doritos después, la banda la desmintió y se deslindó del uso de su música en las elecciones, por congruencia con la mística y filosofía de la banda. Molotov no ha apoyado, no apoya y nunca apoyará ningún candidato a elección popular.